Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos ¡Hey chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, seguimos con Resident Evil 7 Biohazard Nos quedamos aquí chicos, que conseguimos la lámpara de la tía esta, Margarit Baker Nos costó ese combate bastante, lo pasamos mal Bueno, gastamos todos los botiquines, con lo cual no vendría mal encontrar una hierba ya, pronto Vale, voy a sacar el agente separador chicos, le voy a dar uso bastante Porque quiero hacer un fluido químico normal Así que también voy a sacar el fuerte Vale, el agente separador está aquí, perfecto Vale, yo creo que así vamos a combinar con, 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 con Balas de pistola, con estas, perfecto Luego metemos la munición esta restante de pistola, vale Eh... También yo sacaría la munición mejorada de pistola Porque la verdad la munición de pistola normal ya, como que, poco efecto, ¿no? En realidad ya, poco uso le vamos a dar a la pistola normal Pero bueno Porque con la escopeta y el lanzallamas Aunque ya os digo chicos, que munición de lanzallamas tampoco tenemos Eso sí, tenemos aquí combustible sólido A ver si sacamos polvora Vale, bueno, a ver Sí, el combustible mejor fuera Perfecto, a ver Si combinamos Con esto no se puede Vale, sí, lo veo Munición de pistola mejorada Perfecto, sí Ahí está Vale Vale, ahora sí vamos a sacar A ver si se puede abrir, ahora Munición de pistola mejorada Perfectísimo Eso sí Vamos a meter la pólvora Vale, vamos a meter también un fluido químico fuerte Sí, porque si no, no vamos a tener espacio Genial, vale Pues chicos Lo que tenemos que hacer Tenemos que ir a la casa vieja Lo primero Pero antes, por aquí, me encontré Mirando la zona Un poquito Encontré Esta ganzúa Aquí Así que la cogemos ¿Por qué? Pues porque En el invernadero En la zona donde derrotamos a Margarit Baker Pues Había como una especie De Cajón, ¿no? Que se Precisaba De ganzúa Para abrirlo Así que vamos a ver Que hay ahí Espero que sea una hierba Porque nos va a venir Genial Aunque yo dudo Que sea una hierba Vale Munición incendiaria Para el lanzagranadas De momento No vamos a usar el lanzagranadas Chicos Así que vamos a Guardar esto en el baúl Como un tesoro Porque nos va a hacer Falta A ver ¿Cómo tenemos la vida? En verde Vale, perfecto Bueno Lo dejamos por aquí Ahora sí Vámonos A la casa vieja A ver que se cuece por ahí La casa vieja O la casa de la vieja Porque claro Puede tener dos significados ¿No? Nos venimos por aquí A la puerta del cuervo Vale Nos venimos por aquí Tenemos que encontrar El brazo ya Imagino que estará por aquí Uy, aquí está El cuarto oscuro La entrada Al paraíso Chicos Paraíso del terror Uy Un cocodrilo Oh ¿Qué le pasa a mi luz? ¿Qué tenemos aquí? Cajón lleno de papeles Sí Muy bien Oh Y ese golpe Y esa pelota Y esa pelota ¿De quién es? De Evelyn Por lo que se ve My family Sí Tu familia ahí De locos Zapatos Que asco Tío Apestosos Ahí Guardados En ese cajón Vale ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? Muñequitos Diabólicos Diabólicos Y tenemos aquí Un osito Que se mueve sola A la silla Muy bien Vale Un barquito Que se parte Yo diría que es como una explosión ¿No? La gente se tira el agua ahí Hola osito ¿Qué le pasa en la boca? Fuera Dios Hola ¿Hay alguien en casa? Vale Esto es Ah sí Por donde hemos entrado Vale Hola ¿Hay alguien en casa? ¡Oh! ¿Pero quién tira bebés Así de juguetes? Le está pasando algo extraño Sobra que lo digas Sobra que lo digas Uy la puerta ¿Por qué se cierra sola? La puerta Vamos a ver ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién me apaga la luz? Vete de aquí Bueno Pues Nos vamos ¿No? Mejor Porque ya Da palo esto ¿No? Venga Somos valientes chicos Venga No No nos vamos A ver El que aparezca Le damos un escopetazo Vale Una puerta ¿Y qué tenemos? No a la simple vista Por aquí abajo Nada Vale Ok A ver esta casa Casita Vale Vale Esto diría yo que es como una especie de mapa De la zona Vale Y creo que es de esta Sala De esta habitación Vale Que lo de en medio es una cama A ver Si Una camita Ah Vale 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 Lo pillo Eh Tú Quieto Ni un movimiento en falso Oh Brazo de serie D Para mi Serio ¿Se lo vas a arrancar y zan? Que asquito Tío Brazo de serie D Bueno Vámonos chicos ya Uh ¿Quién está ahí? Es la niña ¿no? Evelyn ¿Y esa música? ¿Y esa música? Uy no me está gustando nada Uh Fuera Pero fuera tío Fuera hombre Vete de aquí Vete tú Tú sí que te tienes que ir Vámonos 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 La puerta La puerta La puerta La puerta Uh Corre Corre Dios Uh Vale Tranquilitos Dios Me voy a morir del infarto Vale Pues ahora ya Nos vamos de aquí ¿no? Uh Uh Dios Vaya el juego con los sustitos ¿eh? ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Oh Suena muy romántico Zoe Pero no le voy a poner los cuernos a mi novia contigo Que lo sepas Nos podemos ir juntos Te espero en la caravana Vale Sí Muy bien Pero no No me interesa No me interesas Zoe No Vale Bueno Vamos a salir de aquí Que no me fío ni un pelo de la zona La verdad Vale Puñequitos Vale Como tenemos la vida Amarilla Bueno Pues Vamos a entrar Chicos En la caravana Vamos a dejar Yo diría que el brazo ¿no? De momento A ver si encontramos alguna hierba Porque vaya Que tenemos un botiquín Normal O era fuerte Vale Normal Sí Uy El teléfono ¿Será Zoe otra vez? ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará ¿No? Eh colega ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe Necesitaba un relevo Ella Y mía Están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Asuntos de familia Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Ahem Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero Solo si participas En una Actividad Que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te no vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! Oh Venga ya tío No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira Bueno Vamos a ver Tenemos que mirar en la nevera Según el tonto este Lucas Es el más tonto de la familia A ver ¿Qué tenemos? Una cabeza Una cabeza Qué asco Sabrá Dios quién Tiene una nota El cerdo te espera En la sala de disecciones Tal y tal Vale No hace falta insultar Que me ofendes Que me ofendes Voy a llorar Jódete Lucas Me voy a llorar por ti Bueno Pues Vamos a la sala de disecciones Chicos Y a ver qué pasa A ver qué pasa Sí Que voy a dejar el brazo De momento Porque me veo sin espacio Brazo Sin espacio Buena rima Sin yo quererlo Vale Adentro Vale Sí Los fluidos químicos Los dejo Por si encontramos Hierbas Pues ya sabéis chicos Hacer la mezcla Munición de escopeta Nueve balas No vendría mal Encontrar algo ya Nos venimos por aquí Espero que no haya Criaturas Extrañas Que las va a haber Pero bueno Vale Que mal rollito Siempre que venimos Por aquí Vale Por aquí entonces Uy Está guardando la partida Me da mal rollo Me da mal rollo No sé chicos Vieja Vieja Asquerosa Esta señora Está por todos lados Tío Señora ¿Por qué me persigue? ¿No le gustaría a usted Que le diera un escopetazo Así y acabó Con su miserable vida? Porque esto no es vivir así Señora Está usted por ahí Dando vueltas En una casa llena de bichos De tíos locos Sí Pero ya sé que usted También está un poquito loca ¿No? ¿Usted le va a la fiesta Señora? Sí Yo creo que sí Bueno Le va a la fiesta A la tía Vale Nos venimos por aquí Sala de disecciones Vamos a ver ¡Uh! ¡Fuera! 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 O sea que no se muere Ahora Dios Mío Vale Pues no nos queda de otra Bueno Pues chicos Necesitamos Hierbas como el comer Mira Munición de escopeta Vale Siempre viene bien No hay nada más Por aquí ¡Oh no! Necesitamos hierbas A ver A ver Vale Este tío estaba colgado aquí Antes ¿No? Ahora está aquí Ya tiene el rigor Mortis Vale Pues Lo siento tío Buen viaje Prueba Prueba que eres un hombre Mete la mano En la garganta Del cerdo O sea Esto es el cerdo tío Ah que asquito Oh no tío Lo siento amigo Una llave De la serpiente Sí Sí De la serpiente Vale Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llave Que te permitirán Entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo Ethan Vale Sí Tengo que ganármelo ¿No? Cambiamos Porque no sé Lo que me pueda venir Uh Pero ¿Cómo continúa Subiendo Este tío Si le estoy dando Pero vamos a ver ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Ethan Vale, vale, vale Cuidadito Porque esta zona ya Me da a mí Uy Que está muy plagadita De estos tíos Ahora la salida La vieja ya no está La vieja La vieja ya Aparece Y desaparece Vale No me está gustando No me está gustando La parte esta Míralo, míralo, míralo No me está gustando Fuera Bicho Pero rápido Chico Rápido Vale Adentro 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 Entra, entra, entra Vale Madre mía Madre mía Madre mía Vale Poca munición de escopeta Tenemos seis balas A ver si encontramos pronto Algunas cosillas más Vale, aquí tenemos ¿Qué tenemos? La llave de serpiente ¿Vale? Que nos va a hacer falta Ok Vale Vale Bueno Pues Vamos a avanzar Chicos Vamos a avanzar A ver si encontramos pronto Lo que sería Alguna hierba Porque de verdad Que necesitamos Hierbas Vale Y ahora ¿Qué tenemos por aquí? Más tíos de estos ¿Verdad? Espérate, espérate, espérate Estoy escuchando Uh ¿Qué? ¿Qué abras? Adentro 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 Ethan De verdad, tío Qué asco, tío Pero Vamos a ver Ojo, tío De verdad, eh Yo lo estoy flipando A pedales Vale Dios Lo estoy flipando A pedales, tío Venga Vale ¿Qué encontramos Por aquí? Oh Cantúa Y a la señora Y a la señora De nuevo O sea Ni me he asustado Vamos Porque Estaba tan atento A recuperarme Que me he vuelto Ya La he identificado Como un mueble más Bueno Mira, hierba Genial ¿Este tío quién es? Vale, sí Parecía Jack Sí Jack se une a los marines Abril 1980 Oh no Cajón vacío Señora ¿Pero qué es esta casa de locos, señora? Señora Vale Estoy viendo por ahí abajo de la cama Como un pasadizo, ¿no? Oh, Dios Oh, Dios Señora Bueno Por aquí No tenemos nada más ¿No? Eso sí Combinamos Pero ya Ahí Medicamento fuerte Y lo vamos a reservar Hierba Genial Ya era hora, tío De tener una hierba Cajón vacío ¿Qué es esto? Parece el plano de algo A lo mejor Un arma Yo diría que es el lanzagranadas ¿No? Sí Parece ser que sí Porque la puerta del cuervo El ciervo Sí Vale, sí Ya lo tenemos El lanzagranadas ¿Qué es esto? Foto misteriosa Vale Una cabeza A ver En lo alto de lo que sería una jaula O algo así He escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras Pues vale Pues vale Vale Ahora, chicos Yo diría que tenemos que ir por aquí abajo Por aquí abajo ¿Qué tenemos? Vale Un reloj Y aquí La misma hora que en el resto de relojes Vale Pues a ver La hora sería Diez y cuarto Diez y cuarto Diez y cuarto Señora, despierte Que son las diez y cuarto No se duerma No se duerma No se duerma, ¿eh? Uy A ustedes les gustan las hierbas ¿A que sí? Por eso se duerme Vale, tenemos dos espacios Vale, y por lo que veo Eso se ha cerrado De la cama Con lo cual por aquí No podremos volver Imagino que habrá Otra puerta de salida Qué mal rollito, ¿no? Esta zona Wow Oh, Dios mío Tarjeta llave roja Vale Y aquí Munición mejorada de pistola Vale Oh, tenemos Diez munición de pistola Mejorada Vale Y ya el inventario lleno Nada por aquí Vale Y a ver ¿Esto dónde da? Oh, vale, vale, vale Estamos aquí Estamos aquí Chicos De nuevo estamos aquí De nuevo estamos aquí Y lo sabía Uff Vámonos, Ethan ¿Ethan? Pero Ethan, tío Ethan Pero qué locura Ethan, tío Bueno Sobrevivimos, chicos Sobrevivimos Con poca munición Pero bueno Eh, vale Vale, vale, vale Lo importante Tenemos Hierba Vale Tenemos por aquí Un fluido químico fuerte Extra Con lo cual Lo voy a sacar Vamos a crear Otro Medicamento fuerte Perfecto Perfecto Tenemos dos Tenemos la tarjeta Llave roja Vale Y tenemos que ir Luego A la siguiente Puerta De la serpiente Que esa puerta Está ¿Dónde estaba? ¿Dónde está Esa puerta? A ver Que recuerde Que recuerde Vale Vale, a ver Uh ¿Qué? 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 Pero Esto estaba antes Tío Nada, nos quedamos secos Chicos De munición De escopeta Nos quedamos Sequísimos Vale, a ver Vamos a echar Un vistazo Al mapa Casa principal Yo diría Que estaba En la planta Dos Cuarto De la abuela Baño Sí Vale Yo diría Que estaba Por aquí Ok En la casa Principal Vale Pues vamos a dejar Por aquí La tarjetita Esta De la fiesta Perfecto Y quiero no gastar Más munición De escopeta Por ahora Porque esto va a ser Madre mía Colosal Vale La cosa La cosa Es la siguiente La cosa Es la siguiente Que tenemos Por aquí Bichos De Estos Uh 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 Vale Espera Hasta luego Oh Que salen Que salen Al patio Que salen Al patio Que salen Al patio Yo creí Que se iban Vale Pues mejor Vale Mejor Así os tengo Fuera Venga Chavales Un paseíto Por el jardín Ok Ok ¿Qué dices? Esta parte También Oh Venga ya Tío Adentro La puerta La puerta Vale Oh Hierba Genial Nada más Nada más Nada más Un piano Que está roto Vale No se puede tocar Munición de escopeta Genial A ver Aquí una nota Abril Fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza Con una máquina rara Después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas de la juguetería Abril El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático desde fuera Con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir Lucas He cambiado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe No pueda subir al ático Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Pero yo sí La sillita Fuera Vale Oh, suplementos Vale, una pelota de fútbol Vale Munición de pistola Vale A ver Esto tiene que estar por aquí En algún sitio En algún trofeo Ajá Vale Mención de honor Vale Otro trofeo Vale No sé si hay algo más por aquí Oliver Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Huele fatal Y una especie de zumo extraño Está goteando del techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando del trofeo otra vez Ahora brillará incluso de noche Vale Entonces Tiene que estar por aquí A ver esto Míralo La escalera Suplementos ¿Esto con qué se puede combinar, chicos? Por favor, en los comentarios Si podéis ponerme Con qué se combinan los suplementos Para poder usarse Pues mejor Gracias Vale A ver ¿Qué es esto? Renovación de contrato Cliente Jack Baker Contratante Construcciones Trebor y Chamberlain Periodo de obras 10 de noviembre de 1992 30 de noviembre 1992 Detalles Instalación de puerta activada Por sombra En el salón principal Un hacha Un modelo de escopeta Hacha de juguete Vale Pero no tenemos espacio ¿Verdad? Ya Ya no tenemos espacio Fluido químico fuerte Tío Cinta de vídeo Dios Es que lo del espacio Dios Lo del espacio Es tremendo Lo del espacio Es tremendo Tío Vale Vamos a poner esto A ver Vale Lo he visto Lo he visto Lo he visto Perfecto Perfecto La tarjeta azul Pero claro No quiero dar más vueltas Ah bueno Si tenemos espacio ahora Perfecto Vale No se como Pero bueno Vale Tendremos que volver aquí chicos En otra ocasión Porque Porque No tenemos espacio Para coger Lo que sería La cinta de vídeo Y La cinta de vídeo Y ya está ¿No? Vale Pues para la cinta de vídeo Solamente Para la cinta de vídeo Solamente Ah bueno Si Y el fluido químico Fuerte Este Vale Vale Pues para esto Entonces Nos vamos a ir Mira un muñequito Por aquí chicos Por si lo queréis Romper Vale Pues para esto Entonces Nos vamos A la Caravana Y ahí lo vamos A dejar Vale Y ya En el siguiente vídeo Volveremos aquí A por la cinta de vídeo Y a por El fluido químico Fuerte 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 Me voy Vámonos 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 Ethan A tope Está sonando el teléfono A ver ¿Quién es? Vale 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 Y yo no quiero ir a esa fiesta Pero bueno Otra vez Otra cosa de estas Tío Otra cosa No 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 Mira Mira Pero tío Venga ya Si le estoy dando Esas cosas las odio A ver Nada Otra cosa de estas Venga ya Tío Bueno Bueno Pues venga Pues venga Ahí Van a salir mil cosas De estas En fin Bueno chicos De momento Vamos bien Vale O eso creo A ver chicos Que si se me pasa algo Es normal ¿Vale? Porque es la primera vez Que lo hago Aquí en vídeo Todo eso ¿Vale? Y bueno A ver Vamos a dejar esto Por favor Eso Lo que os dije antes Decidme en los comentarios Los suplementos Con que podemos combinarlo Para poder usarlos Y ya está Vale La tarjeta Llave azul La dejamos por ahí La llave de serpiente Imagino que ya Tampoco nos hará falta El hacha Lo voy a dejar Porque estoy pensando Chicos Que puede servir Para poner El hacha ahí Fuera En lo que sería El 7 Así que Lo vamos a dejar ahí Vale Y ya está Por ahora Chicos Por ahora Ya está Vale Vamos a guardar aquí Si os ha gustado El vídeo de hoy Como siempre Comentadlo Compartidlo Dadle a like Suscribíos al canal Para más vídeos y series No olvides activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo En la fiesta de Lucas Quizás ¿No? No sé Vamos a ver Esa fiesta Cómo sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!